La Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Yucatán, con el acompañamiento de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, llevó a cabo la destrucción de 1.000 kilogramos de listas nominales de electores que se entregaron a los representantes de los partidos políticos para su uso en la jornada de revocación de mandato del pasado 10 de abril y que fueron devueltas al INE. Ante las representaciones de los partidos políticos PAN, PRD, PTEN, PBEN y Morena, ante la citada Comisión de Vigilancia, con la presencia de integrantes de la Junta Local Ejecutiva del INE, encabezada por su vocal ejecutivo, el licenciado Luis Guillermo de Sandeno y Salvarado Díaz, se destruyeron 6.093 cuadernos de listados nominales, con el objetivo de garantizar que la información contenida en ellos no tendrá un mal uso. El vocal de Registro Federal de Electores en el Estado, el licenciado Eliezer Serrano Rodríguez, indicó que los listados nominales estaban contenidos en 60 cajas correspondientes a los cinco distritos electorales federales de la entidad, y su destrucción se llevó a cabo con el apoyo por parte de una empresa especializada. Noticias Teleplay